¡Continuamos! Pero como agua, se va rapidísimo, pero los quiero dejar con la invitación de que nos sintonicen de nuevo el próximo lunes a las 11 de la mañana, pero los voy a dejar con un video muy interesante acerca del Instituto Bilingüe México Moderno. Saben que a nosotros nos gusta darles la información, sí desde el punto de vista de los maestros y los directores, pero saben que en esta ocasión la persona que les va a platicar acerca del Instituto es la maestra del área de computación de aquí del Instituto México Moderno, pero ella es exalumna de esta escuela. Así que les va a platicar acerca de cómo ha evolucionado en este tiempo, qué es lo que le tocó a ella como alumna y lo que le toca vivir hoy como maestra. Así que no le cambien, por favor, quédense con el Instituto Bilingüe México Moderno, nos sintonizamos el próximo lunes. Bueno, pues qué gusto es saber que nos reciben el día de hoy aquí en el Instituto Bilingüe México Moderno. Me encanta venir a esta escuela porque podemos conocer muchas cosas de ella y ahora pues estoy aquí acompañada de Eliana Sanduvan. Muchas gracias por recibirnos y venimos a platicar contigo, a que nos digas por qué venimos contigo, cuéntanos. Pues bienvenidos una vez más, esta es su casa y es un gusto recibirlo siempre. Y pues, bueno, mi nombre es Eliana y como ya lo decías, yo soy exalumna del Instituto. Estudié aquí por seis años durante la secundaria y el bachiller. Ya van a ser cinco años que egresé y ahora formo parte del equipo docente de la escuela. Imparto la materia de computación a nivel primaria, se imparte en idioma inglés y pues ya este es mi tercer año trabajando aquí. Qué padre, qué padre saber que vemos dónde están los exalumnos, ¿verdad? Qué es lo que han hecho, porque a veces los conocemos como alumnos, pero a veces no sabemos hasta dónde llegaron, ¿verdad? Qué bonito también es la experiencia de que hayas regresado tú aquí y por algo será, que es lo que nos vas a platicar. Entonces, como exalumna tú y maestra, ¿cuál crees que sea la fortaleza de esta institución? Pues fíjate que una de las áreas más fuertes de la escuela yo creo que son los maestros, precisamente por lo que mencionas, que a veces pues estudias en un lugar y sales y ya ni quién se acuerda de ti, ¿no? Y una de las fortalezas de la escuela es la forma en que los maestros se preocupan por ti, no solamente en tus necesidades educativas, sino se van al ámbito personal a preocuparse realmente por ti. Y aún después de tener años de egresado, siguen frecuentándote, a veces manejamos encuestas a exalumnos para conocer qué es lo que están haciendo y qué es lo que ellos nos pueden aconsejar para mejorar la escuela. Entonces, esa es una de las áreas más fuertes. También es parte del programa de valores que manejamos, el que los maestros realmente sepan aplicar todos esos valores a las vidas de los alumnos y transmitírselos en una manera vivencial y cotidiana. Así es. Esa es una de las fortalezas más grandes que esta institución tiene, su programa de valores. Entonces, eso como dices tú, qué bonito que trasciende, que viene del maestro al alumno, pero es vivencial, ¿verdad? Es algo que ustedes pueden formar parte de su vida, de su cotidianidad. Qué padre, qué bonito es eso, ¿verdad? Entonces, pláticame cómo ha afectado, ¿verdad? Que te has llevado tú a tu vida, laboralmente, este tipo de educación que has tenido tú aquí. Pues en lo profesional, yo creo que el nivel académico que ofrece la escuela es muy bueno. Entonces, me ha formado como una persona responsable, eficiente, comprometida y pues con una agilidad mental alta, pero además en el ámbito de los valores también, este, te hace recordar todo lo que tus maestros te inculcaban y ser no nada más un profesionista, sino una persona profesional que sabe hacer las cosas bien y pues siendo, ¿cuál es la palabra? Bueno, es que te ayuda, ¿verdad? A que todos los valores que tú ya tuviste los puedes llevar a cabo. Entonces, no, no se quede en lo académico, no se encierra en ese mundo, te permite salir adelante, ¿verdad? Con todo obstáculo que tengas. Sí, realmente es una educación integral que te forma en lo profesional y también en el área de los valores de lo espiritual y todo. Porque somos un todo. Fíjense qué importante es ver que la educación engloba todo. Sí, todo aspecto que nosotros tenemos. Y eso es algo que uno percibe cuando uno viene, ¿verdad? A esta institución. Sí. Ahora dime, ha cambiado mucho la escuela y esta escuela está en constante crecimiento, siempre hay un plan nuevo. ¿Qué programa te gusta a ti que está ahorita, pero que a ti no te tocó en tu tiempo? Pues yo creo que uno de los más padres que hay ahorita es, veo, que son las Olimpiadas de Inglés en Inglaterra en las que el instituto participa cada año. Pues yo ya iba de salida cuando lo implementaron, entonces ya no me tocó entrar. Muy bien. Pero es algo muy padre porque realmente platicas con alumnos que han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia y es algo maravilloso porque aprenden mucho, conocen mucho, ven realmente aplicado lo que uno les enseña. O sea, ya es cuando de veras dicen, ah, crisis, es cierto lo que me decían, o sea, para esto me sirve, ¿no? Entonces, este, es algo muy padre que tienen la oportunidad los alumnos de vivir y pues yo creo que eso es lo que me hubiera gustado a mí, que me hubiera tocado en mi tiempo. Claro, qué programa tan más importante. Y ya hemos tenido nosotros en el estudio varias veces gente platicándonos en específico de lo que es el VEO, ¿verdad?, de estas Olimpiadas, de todo lo que significa que ellos lleguen allá porque no es fácil, nos han platicado, ¿verdad?, cómo tienen que hacer, qué procedimientos, cuando llegan allá, qué tipo de trabajo hacen, cómo son las competencias, ¡guau! La verdad es que es un programa muy, muy, muy interesante lo que es el VEO. Y bueno, entonces, ¿qué representa para ti trabajar aquí en el Instituto Bilingüe México Moderno? Pues yo digo con orgullo que soy exalumna porque la verdad es que pues amo este lugar, pero aparte para mí es ahora un honor realmente formar parte del equipo docente de este lugar porque es maravilloso ver cómo tú puedes impactar la vida de un alumno a tal grado que jamás olvide lo que le dijiste o lo que le transmitiste en cierto momento. Entonces, es maravilloso realmente dedicarse a la educación. Es algo que nunca pensé que pudiera hacer, pero pues Dios me puso aquí así que lo disfruto mucho y es muy padre además pues trabajar con un equipo de maestros y administrativo tan bueno. Qué padre es cuando vas, continúas aprendiendo, ¿verdad? Yo les decía el otro día en otra escuela, va uno a dar clases, pero siempre se lleva uno a algo, ¿verdad? Sí, claro, no aprendes más. Así es. Bueno, ¿y cuál es tu motivación para decir yo? Yo voy a dar mis clases, yo voy de nuevo a mi trabajo. ¿Cuál es tu motivación principal? Pues yo creo que lo principal es saber que es un servicio para Dios lo que hacemos aquí, entender que Dios nos ha puesto aquí y nos está usando para servirle en la educación y pues en segundo lugar mis alumnos. Muy bien. Sí, yo creo que no sé qué haría si no los viera todos los días. Muy bien, pues qué padre es que nos transmitan todo esto, ¿verdad? De viva voz de una exalumna, de una ahora maestra, ¿verdad? De aquí, me encantó estar aquí con ustedes, te agradezco que hayas tenido el tiempo y hacernos un huequito en la agenda, ¿verdad? Porque es muy complicado, pero gracias por recibirnos aquí. No sé si quieras terminar con algo, ¿verdad? ¿Algún comentario que nos falte? Pues yo creo que nada más invitarlos a que nos conozcan. Nuestras puertas están abiertas para ustedes de lunes a viernes, de 8 a 2 y media de la tarde. Y pues algo muy importante es que les damos la oportunidad a los padres de familia y a los alumnos que vean el ambiente que se vive realmente en la escuela, no nos manejamos como otras instituciones que te invitan cuando ya no hay nadie. Realmente les damos la oportunidad que con una visita guiada puedan ver cómo es el ambiente que se vive cada día, las clases y pasar por los salones cuando aún los alumnos están ahí para que conozcan cómo es el ambiente que se vive y que aunque son grupos pequeños, son grupos que trabajan bien y que los maestros saben cómo manejarlos y cómo tener una buena clase y una buena dinámica de clase. Entonces, pues los invitamos a que nos conozcan y a que formen parte de nuestro equipo también. Muy bien. Fíjense, eso es algo muy importante. Pueden venir a conocer una escuela viva en los mejores colegios de Chubu, así decimos. Es una escuela viva cuando yo puedo ir y conocer qué está pasando, ¿verdad? Con esta visita guiada, entonces yo los invito de veras a que vengan. Las puertas de esta institución están abiertas para ustedes. Gracias. Pues muchas gracias, gracias al Instituto Bilingüe México Moderno y saben que nos vamos a despedir para continuar con el programa. Gracias. Gracias.